Un hombre identificado como Vítor Ventura, denunció este viernes que dos agentes de la DGZ le colocaron una multa sin ninguna justificación en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la cual dice no pagará. Yo vengo caminando en la calle La Cruz, frente a él por venir, entonces me paro un amén, me paro a pagar un muchacho en un rubio y me dice un amén, ¿tú tienes papeles? Y yo sí, pero ¿quién están? Con mi caco puerto. Dice uno, ponsela, ponsela y se ríe. Y yo, ¿por qué tú me pones mucho si yo tengo mi caco y todo el legal? No, no, póngasela. Y el rubio que está conmigo le dice, pero tú no, fresco. Si no, póngasela ahí también. Y yo, ¿qué hace que se ríe? Y ve la foto donde lo tengo yo ahí de yo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.